Arranca los competidores, se fue de mano en la partida, el 4 y tiene problemas, el 3 también allí, viene rápidamente por la parte externa, el caballo Mr. Suits a tomar la punta, ataca Thompson, se acomoda en el segundo, allá vuelve a tener problemas el jinete, el 3 levanta, en el tercero está el caballo Winning Beat, en el cuarto por la balanda Mr. Beatbox, en el quinto con muchos problemas aparece Hanson Harry con Juan Hernández, mientras que el número 4, Let's Have One More, se ha quedado en la última colocación, pasa el penúltimo y deja el 3 en el último lugar, 24-2, el primer cuarto de milla y pasó Thompson, el outsider de la prueba, trae ventaja de medio cuerpo sobre Mr. Suits que está en el segundo, en el tercero Winning Beat, en el cuarto aparece Let's Have One More, en el quinto por la balanda Mr. Big Books, mientras que el número 3, el caballo Hanson Harry, está último, pero corre muy cerca, 3 cuerpos y medio en el último lugar, en la recta de enfrente, pasó Mr. Suits a la punta, vuelve a la pelea Thompson, por dentro, en el tercero Let's Have One More, en el cuarto se queda Winning Beat, al quinto intenta movilizarse el ejempar Mr. Big Books y continúa el 3, Hanson Harry, en el último puesto, 49-3 la media milla, el 4, el favorito, Let's Have One More, está desplazando, se resiste Mr. Suits por dentro, mejora para el tercero Winning Beat, se queda en el cuarto Thompson, en el quinto está el caballo Hanson Harry, mientras que el uno, el caballo Mr. Big Books, se ha quedado en la última colocación, 1-13-4, el parcial para los seis Furron, ingresan ya a la recta final de Santanita Park, Let's Have One More por fuera, Mr. Suits por dentro, pelean cabeza a cabeza, Mr. Suits reacciona por la parte interna contra el puntero que se defiende, domina el 4, Let's Have One More, insiste Mr. Suits por la parte interna nuevamente, Mr. Suits por dentro, el 4 por fuera, aquí está la raya, ganó Mr. Suits, una gran carrera, en el segundo, Let's Have One More, tercero para Winning Beat, cuarto el ejemplar Hanson Harry.